Hola, muy buenos días. Los saluda Fernando Palma. Les dejo mi comentario de mercado. Ayer tuvimos nuestra presentación de coyuntura económica con un grupo de clientes, así que les voy a transmitir las principales ideas relacionadas hacia mercados financieros. Bueno, en adelante queremos que el evento más importante que viene en los meses adelante va a ser las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales y de renovación de tercios tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces va a ser muy importante porque hay un candidato que es el actual presidente, candidato republicano, que tiene de alguna forma gran parte de la simpatía del mercado. Esto es independiente de las simpatías políticas o del quehacer, los recortes de impuestos que ha tenido Trump, todo el estímulo que planea hacer en adelante, que está en sus propuestas, es de alguna forma más amigable para el propio mercado. De alguna forma, Biden, el candidato demócrata, es percibido como que va de alguna forma a poner las cuentas fiscales de alguna forma en orden, va a eliminar algunos recortes impositivos que han habido por parte de la administración Trump. Sin embargo, hoy día Biden tiene una aceptación presidencial de cerca del 50% y Trump tiene 46%. Y también va a ser importante en adelante cómo vayan a afectar esta elección, la relación que se tiene entre China y Estados Unidos. Ciertamente, aún cuando sea Biden el candidato elegido, las tensiones en China van a reducirse considerablemente, pero igual los Estados Unidos ya tienen una agenda especial contra los chinos y hay muchos temas por arreglar. Entonces, es el evento más importante que veremos en los próximos meses. Sin embargo, se va a discutir mucho a nivel de mercados, todo el tema de las vacunas, las vacunas que están dando la vuelta, también las relaciones entre la administración Vizcarra y el Congreso, y todo esto va a continuar. Y lo que nosotros estábamos viendo es, y un poco lo que les resumo yo diariamente, es que los activos de riesgo para países G10, para países desarrollados, tanto renta variable en Europa, renta variable en Asia y renta variable en los Estados Unidos están mostrando una recuperación importante. De hecho, en la mayoría de los casos han borrado pérdidas, inclusive están por encima de máximos históricos, lo que estamos viendo en la renta variable americana. Y esto es un poco descontando el futuro, o descontando el futuro, o porque hay un flujo importante que está llegando a los mercados, que es el flujo del segmento retailer, del retailer millennial, que básicamente la bolsa americana está en 25% explicada por un grupo de títulos, Apple, Microsoft, Google, Amazon y Facebook. Esos son los títulos que son los cinco big tech que son comprados de alguna forma por inversionistas, en su mayoría, no digo que necesariamente sean comprados por millennial, pero hay un flujo de inversionistas retail en millennial que está prefiriendo estas cinco big tech, en lugar de estar comprando, en lugar de de alguna forma ir al estilo antiguo, tipo old school, tipo Warren Buffett buscando acciones del tipo value, están básicamente, este es un sejo. Entonces, estamos teniendo que la economía americana va por, de alguna forma, más lenta y los mercados van, de alguna forma, moviéndose muy rápido. Es verdad que hay los estímulos monetarios, el estímulo fiscal, pero también hay un flujo de preferencia por estos instrumentos. Sin embargo, en ese mundo, en ese mundo donde, por ejemplo, estas principales acciones, las denominadas FAN, suben 56% en lo que va del año, mientras que el índice global de la renta variable americana sube casi 5% nada más, obviamente hay dos historias que se están contando y ahí difícil que veamos que hay una corrección importante en los mercados, porque los sectores que han subido básicamente son sectores de servicios de comunicación, tecnología de la información, consumo discrecional, estos dos sectores van a seguir estando muy fuertes en adelante. Tal vez haya una rotación hacia sectores como, por ejemplo, el financiero, como, por ejemplo, el sector de bienes de materiales básicos o el sector industrial. Sí, es cierto. Es difícil que veamos una corrección en adelante. Ahora, esta euforia que se está viendo en los mercados de renta variable han tenido como correlato una venta de dólar a nivel global. Se ha vendido dólar y hemos visto al euro en máximos niveles multianuales, aunque recientemente ha tenido una corrección. Obviamente, el spread a favor de activos denominados en dólares versus activos denominados en euros se ha reducido en forma importante porque tiene que ver con la FED. La FED ha hecho un programa importante de estímulo de balance, de hoja de balance y también de reducción muy rápida de las tasas. Y en la TAM lo que estamos viendo es que normalmente con esta euforia que hay en los mercados, con esta caída del dólar a nivel de países G10, deberíamos ver una caída del dólar aquí y no lo estamos viendo. Entonces, era un poco lo que nosotros comentábamos en la reunión de ayer, que hay diferentes riesgos que hay en el mercado latinoamericano, que están haciendo que el tipo de cambio no vaya a caer. Sea el riesgo político, sea las reinfecciones, o sea, ser los lockdowns que se pueden reimponer, no caen los tipos de cambio y aquí también en Perú. Entonces, un poco comentamos ayer en la reunión, era que hay empresas en Perú, por ejemplo, empresas que facturan en dólares no tienen necesidad de vender dólares para pagar costos en soles, me refiero a impuestos, planillas, entre otros. Y estos soles lo han tenido probablemente del programa de Reactiva Perú. Hay empresas que tienen pagos en dólares, pero han recibido fondos en soles y desean mantenerlos en dólares, están usando los fondos que tienen en soles. Empresas del sector consumo básico, telecomunicaciones y salud, están muy activas durante la pandemia, continúan estando activas y son intensivos en compra de insumos y pago de cuentas en el exterior en dólares. Por lo tanto, esa demanda está. Entonces, es decir, la oferta de dólares no está todavía y la demanda de dólares sigue firme. También es un tema importante, el por qué el tipo de cambio no cae aquí, que las tasas de interés en moneda local y moneda extranjera están exactamente en el mismo lugar, 0.25% en ambas monedas. Inclusive, Julio Velar, el presidente del Banco Central, acaba de decir que podría recortar incluso la tasa local, la tasa de Perú, a 0.10%. Por lo tanto, sería histórico que tengamos una tasa de interés de corto plazo en soles por debajo de la tasa de interés en dólares internacional. Y, obviamente, también hay un factor importante, que son las intervenciones previas del Banco Central. Cuando hubo el tema de la pandemia y estamos entrando en esta recesión que ha habido mundial, el Banco Central trataba de evitar la subida del tipo de cambio, los agentes buscaban una moneda de refugio, compraban dólar aquí en Perú y en el mundo, y se pactaron instrumentos cambiarios, me refiero a los swap cambiarios y a los CDRs del Banco Central, que en su momento ayudan a evitar la subida del tipo de cambio, pero cuando vencen, que es lo que ha estado pasando estos meses, porque ya vencen estos instrumentos, son instrumentos de corto plazo, están a tres y seis meses, y lo que presionan es, presionan al alza el tipo de cambio, tienen el efecto contrario. Por lo tanto, el Banco Central sale permanentemente a renovar, puede renovar una cantidad menor, y todavía hay un sesgo al alza del tipo de cambio por esta razón. Y factores que podrían hacer que el tipo de cambio caiga, por el momento no se han visto. Sí hubo un proyecto de ley para disposición del 100% de los fondos de pensiones, o para aquellos que han perdido el empleo, o retiro de una UIT para afiliados no activos. Este proyecto por lo menos está en la Comisión de Economía, y por lo menos está teniendo su demora. Así que eso es considerado por el mercado como... Todos estos proyectos de ley lo que traen es caída en el tipo de cambio, pero mientras este proyecto esté todavía encarpetado, eso no conlleva una caída en el tipo de cambio. Y hay unos riesgos idiosincráticos que yo diría que son menos importantes, pero mucha prensa le adjudica mucha importancia al mercado de cambios. La verdad que hay una serie de noticias que vienen por parte de nuevas regulaciones por parte del Congreso, o la pandemia que está sin control. Sí, son factores que van sumando, pero no necesariamente son los factores que estamos viendo en el mercado. Es una mezcla de las... ¿Por qué no cae el tipo de cambio en esta parte del mundo? Es porque estamos en un entorno latinoamericano donde los casos se están elevando, donde todavía tenemos programas fiscales que se están ampliando, se están revisando las cifras a la baja en el crecimiento, la contracción de las economías, mayor amplitud en las caídas este año, y por lo tanto eso está generando todo un entorno de alguna forma desfavorable para mercados latinoamericanos. En especial aquí se está comprando dólar como una medida de protección. Y Perú no es la excepción, por eso estamos viendo el tipo de cambio y niveles máximos que no veíamos desde noviembre del 2002. Y tenemos todavía riesgos en adelante por la parte internacional. Entonces la parte internacional está en el mejor momento y el dólar está en el peor momento con tragedias. Y ahora qué va a pasar si giran un poco los mercados, si es que los activos de riesgo pierden terreno y si el dólar tiene un rebote a nivel internacional. Acá probablemente eso va a limitar aún la caída en el tipo de cambio y probablemente sigamos presionados. Esto no quiere decir que los fundamentos no acompañen un tipo de cambio a la baja. De hecho, probablemente el tipo de cambio debería estar en niveles, digamos, alrededor de 3.45. Pero hoy día estamos viendo mucho flujo en el mercado de cambios que está haciendo que el tipo de cambio mantenga la tendencia al alza y todavía mantenga los niveles actuales. Por lo tanto, está por lo menos desalineada de sus fundamentos. Bueno, eso que queríamos compartir con ustedes. Esta fue la reunión que tuvimos ayer con los clientes de la tesorería. Eso es todo por mi lado. Que les vaya muy bien y nos encontramos pronto. Un saludo.